¡Suscríbete al canal! ¿Vale? En el anterior capítulo lo pasé fatal, verdaderamente increíblemente mal, señores, me lo pasé, pero vamos, a la vez muy bien, pero lo pasamos fatal, ¿vale? No hacían más que perseguirme, me hacíamos que caer y caer y caer, pero bueno, la verdad que muy bien. Bueno, al final conseguimos escaparnos y llegar aquí a otra casa. Están comunicadas las casas por estos sótanos, ¿vale? Y nada, habíamos llegado aquí, así que vamos a ver qué encontramos para esta zona. Ya os digo, el anterior capítulo ha sido un estrés del carajo, señores, madre mía, que mal me lo está haciendo pasar este Outlast, ¿vale? Me lo está haciendo pasar peor que el primer Outlast, ¿vale? Vale, ahí fuera aquí hay, no hay nada, no. Vale, aquí hay una puerta. Hijo de puta, ya me han pispado, nada más abrié la puerta, manda cojones. Vámonos, vámonos. Bien, vale. Adiós, amigo, adiós, adiós. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué putos cabrones, no me dejan ni a sol ni a sombra, macho, pero es que no me dejan tranquilo, tío. Joder, empezamos bien el capítulo 8, tío. Este nuevo capítulo empezamos bien también. Pues se oyen ruidos, tío. Pues tenemos que ir para ir sí o sí, macho. No podemos volver para atrás, tío. Bueno, vamos a hacer. Vamos a tener que dejarlo para atrás, macho. Es que nos pispan por todos los sitios, macho. Se oyen ruidos por todos los sitios, macho. Es ahí arriba, tío. Mierda, están ahí, tío. Están ahí, están ahí, tío. ¿Dónde vas, mamón? Cáete para abajo, cáete. Cáete, perro. Ven, ven. No lo podemos empujar, me cago en todo lo que se me diga. ¿Cómo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos? No lo podemos empujar. No. No. No se pira el cabrón, máchate, hombre. Mira qué hacemos, tío. No sé cómo hacer, tío. ¿Cómo hacemos? Vamos. No sé cómo hacer, tío. Mierda, no podemos pasar. Nos han puesto los armarios otra vez, cabrón, eh. Me han puesto el armario otra vez, tío. Se ha pirado. Está allí, no se pira. Vamos, marcha, hostia. Una buena escopeta ahora me he aguantado. Vamos a quipar ahí sí o sí, macho. No es que no se pira, tío. Es que no se pira, no se pira, tío. Estamos perdiendo aquí un tiempo de la hostia. Vamos a tener que ir para allá. Y a ver qué pasa, tío. Vamos a tener que ir corriendo, tío. ¡Corre! 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 ¡Adiós! ¡Mita por debajo, mamón! ¡Corre, corre! ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡No sé por dónde tenemos que ir, tío! ¡No tengo ni puñetera idea! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Pero qué tenemos que hacer, tío! ¡Dios! ¡Corre, corre! ¡Teníamos que haber corrido por aquí, no ir para atrás! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Corre! ¡Venga, va! ¡Agacha! ¡Venga! ¡Salta! ¡Oh, Dios! ¡Uh! Esto es increíble, tío. ¿Para dónde tenemos que ir, señores? ¿Para dónde tenemos que ir, madre del amor hermoso? ¡Hostia, lo malo! ¡Estoy pasando fatal en este Outlast, eh! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Y una pila, nada! ¡Va! ¡Esto es un estrés de la hostia! ¡Vámonos! ¡Venga, a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por aquí, sal! ¡Salta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, por aquí nada! ¡Viene por aquí el cabrón! ¡Vale! ¡Vamos por acta! ¡Vale! ¡Por ahí nada, 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 nada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, ahí tampoco! ¡Tenemos que ir por aquí! ¡Por aquí! ¡Tenemos que ir por aquí sí o sí, tío! ¡Venga, por aquí! ¡Dios! ¡Agáchate, mamón! ¡Vamos! ¡Vale, perra, tío! ¿Para qué se levanta? ¿Para qué se levanta? Si le estoy dando para que se agache. ¡Dios! ¡Venga, vamos! Voy a saber lo que tenemos que hacer. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Dios! Es que no sé por qué se levanta, tío! ¡Vamos, salta! ¡Venga, corre! ¡Qué más lento del caballo el malo, mancho! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Eso es! ¡Entra pa' ahí dentro! ¡Entra pa' ahí dentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No miren pa' atrás que vienen ahí los cabrones! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! escapa, vamos, 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 vamos que puto estrés vamos vamos vamos, vamos, vamos deprisa, 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 deprisa por dios, corre, corre corre, corre, corre corre abre la puerta, abre la puerta dios vamos la puta dios, de verdad, eh hostia, que mal rollo, chaval otra vez, no hombre, otra vez, no, después de lo había que, lo vi que lo había hecho, tío va a ver, es una cosa nueva, tío venga, va, ya le hemos cogido pido el truco vamos corre dios, pico estrés es muy lento, es muy lento venga, va, entra ahí, entra, 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 vamos, vamos vamos joder, joder, que agobio, que agobio, chaval llevamos ya, en este capítulo 8, un agobio de la hostia, vamos a empezar ya el capítulo venga, va, va, corre ok, ahí, clavar ahí, clavar ahí cositas, camones venga, esta vez escapamos, va vamos, corre, 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 corre venga, va, va, va vamos, rompe eso es, venga vámonos, 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 vámonos por ahí, corre, 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 corre 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por Dios, por fin se acabó la música, macho. Qué agobio de gente, tío. Abre la puerta, abre. Pilas. Aquí hay moscas, hay de todo. No hay pilas, joder. Aquí tampoco hay pilas. Hostia, qué agobio, macho. Pero es que es impresionante, tío. Nada, aquí no encontramos nadie. Vale, hay una puerta. Vamos a ver primero si podemos abrir esta puerta. Hombre, pila. Venga ahí, una pilita. Solo una. No hacemos nada. Aquí hay otra puerta. Nada. Se me acaban las pilas. Aquí no hay nada. Para arriba. Venga. Es por aquí. A ver. Sube. Vale, aquí hay otra puerta. Carga. Estamos escasos de pilas, señores. Escasos de pilas. Tenemos... Bueno, tenemos dos pilas todavía. Bueno, bueno, no estamos tan mal. Abre. Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Don't be... Es una profesora. ¿Vas? Vamos a revisar, a ver. Vamos a ir a la tierra. Dios. Antes de matar a los niños. Deberías haber me amado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Objetivo. Ve a la capilla. Vale. Joder, chaval. Vaya puto estrés, tío. Vamos a ir por aquí. ¿Qué coño? No sé dónde estamos. Tenemos que ir por aquí. Pues sí, vamos a tener que saltar por ahí. Me cago en una pera negra. Armario. Tal. ¿Podemos salir por la ventana? No. No. Vale. ¿Qué más hay por aquí? No podemos salir por aquí. A ver. No. Hay que salir por la ventana, señores. Por la ventana. Vale. Hay que ir por la ventanica, ¿eh? Tenemos aquí un manuscrito, tío. Cogemos. Vale. Objetivo. Los niños no han de temer su labor. Si no, no hay dolor del cielo. Papá, dios de la vida. Proyecto dibujar ángeles. ¿Quién puede ser el amigo? Ocultarse. Vale. Hay que salir por la ventana. ¿Dónde está la ventana? Joder. Si le hemos visto antes la salida, hostia. Ah, aquí, joder. Bien. Me has pegado una hostia de pánico. Vale. Usar. Vale, segunda venda que usamos, señores. Venga. Vale, no sé dónde estamos ahora mismo. Tanto correr. Tanto correr, no sé dónde hemos ido a parar, ¿eh? Madre mía. Qué estrés, señores. Aquí, ¿qué hay? Otra nota. Vale. A ver. Juliana. Mama. Vale, vale. ¿Cómo? Salta esa verja. Qué verja. ¿Qué verja? No sé cómo cojones saltamos por aquí. Ah, con el carrito, ¿no? Vale. Está ahí la corta huevos. Me cago en todo lo que se me veía. Estaba ahí la corta huevos, señores. Está ahí la corta huevos, señores. La corta huevos. No, esta es otra. La corta huevos se fue por ahí. Vale. Tenemos que ir por aquí. Y si saltamos por aquí. O sea, si saltamos por este lado, no podemos. Saltamos por este otro lado. Vale. Madre mía, madre mía. Lo que habrá por aquí. No agrava la partida, tío. No sé cómo grabar aquí. ¿Cuándo se va a poner esto a grabar? Porque esto graba automáticamente la partida. Podemos entrar por ahí. No sé para dónde tenemos que ir, señores. Deja de puta. Vámonos. Coge, venda. Eso es. Pilas. Aquí no podemos entrar. Puertas cerradas. Aquí no podemos entrar, señores. Vale. Aquí hay algo. Coge. Por aquí ya hemos ido. Hostia. Aquí hay algo. Aquí hay una pila. Coge. Eso es. ¿Dónde tenemos que ir? Hostia. Insertamos por aquí. ¿Dónde vamos? Vamos. 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 Anda por aquí una con un cuchillo. Que no sé yo. ¿Dónde tenemos que ir? Estoy dando más vueltas. Por aquí. No. Vamos. Corre, 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 corre. Vader puta. Vámonos, 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 vámonos. Dios, corre, corre Dios, corre ¿Qué pasa? ¿Por qué no corres? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pasa aquí? Es que no corres, tío, ¿qué le pasa? Vamos Vamos Es que no corres, tío ¿Qué le pasa, macho? Su puta calavera Corre, 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 corre Bien, bien, bien Bien, bien Nos corto los huevos No sé cómo entrar en la capilla Señores Hay un agujero por ahí Por alguna parte Vale Adiós, adiós Vale No se abre Me cago en su puta madre Pero cómo hacemos Vamos, pasa Puja Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que empujar el carro, señores Hay que empujar el carro Vale Bueno, bueno Esto nos va a llevar un trabajo de la hostia Bueno, 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 bueno Vale Vale Vámonos Vale, parece que se ha pirado Parece que se ha pirado, señores Tenemos que empujar Joder Joder, puta Joder Venga, ven Ven aquí Ven, pedorra Dios Dios Vamos, vamos, vamos Joder Joder, perra No sé cómo vamos Vamos a pasar esto Tenemos que saltar por ahí Tenemos que saltar por ahí Tenemos que saltar por ahí Porque por aquí no podemos entrar Vale Eso es, ven Vale Bien Perfecto Bien ¿Dónde se ha metido la pedorra? Ahí está Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Empuja Pujan, 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 pujan Pujan, pujan, pujan Pujan, pujan, pujan No Nosotros Vamos Vamos Es más Está casi hostia Vámonos, 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 vámonos Corre Es que es imposible, macho Es imposible, tío Venga, venga, tenemos que empujar a este carro sí o sí, tío Venga, vámonos, 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 vámonos Antes casi lo conseguimos, señores Pero esta cabrona Esta cabrona Es que no, se ve un pimiento, chavalotes Bueno, 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 bueno Es que no corre, ¿por qué se pone ahí lento, hostia? No sé por qué no corre, tío Joder ¿Qué decimos? No la perdemos de vista, no sé dónde coño está Joder, que gorra Pesada, tío Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, que le hemos perdido Venga, venga, venga Vamos 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 Vamos, corre Ven acá, ven Me dora Corre Corre, que esta casi me cago en todo ¿Por qué poquito? Vamos, 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 vamos Venga, venga, otra vez, venga, va Hija de puta Estaba ahí, que cabrona Hija de puta Mala persona, malaje Dios, lo habíamos conseguido casi Me cago en todo lo que se menea Corre, 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 corre Venga, vamos, 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 vamos Dios Lo que está costando, macho Vamos, júrate, hostia Vamos Vamos Corre, corre Corre No Salta Sube Corre Vamos No veo una mierda Vale, a ver, ahora no podemos curarnos, tío Ve a la capilla Joder Y cómo nos curamos ahora La pena negra Vale, no podemos curarnos De momento Pero bueno, señores, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Vale, un capítulo súper estresante Joder, cada cual más estresante Oló, oló, qué pesadilla, macho Esto es una pesadilla, señores Una auténtica pesadilla Así que nada Espero que les haya gustado el capítulo Denle un like, comenten Y si os gusta el contenido del canal Suscríbanse Que es toda la que el canal crezca un poquito más día tras día Cuídense Un abrazo Chao